Voy a hablarte querido compañero de la patria que ha de forjarse abajo con los que hacen andar las herramientas y no tienen más riqueza que sus manos no te puedo querer como te hicieron, quiero verte salir con tus consignas las que nacen del alma de tu gente Bueno, antes de todo quiero presentaros con la representación de una película que conmemora precisamente una vez muy importante en el país y creo que lo que es la parte de 2 de octubre, más que conmemorar la muerte de todos los muchachos que cayó en la plaza de Patelón es simplemente el evento de poder reconocer que todos podemos tener una voz dentro de este país el que todos podemos discutir ideas políticas el que la gente en 78 se levantara en contra de este tipo de leyes que iban en contra de lo que era nuestra libertad de expresión nos abre hoy día la puerta para poder hacer eso tener una expresión en el teatro, aquí, en la calle, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos lo cual nos permite el poder intercambiar nuestras ideas gracias al 78 nosotros hemos asistido como personas, hemos crecido simplemente en el hecho de ser seres políticos más maduros y que nos ha brindado precisamente poder estar aquí para poder aprender y poder hacerlo en lo personal, yo les diré, yo vengo de la Ciudad de México, yo he tenido mucho contacto con gente que participó dentro del movimiento 78 que me han comentado cómo fue todo aquello en aquel momento todo el evento de las brigadas, toda la parte organizativa que se tenía dentro de cada una de las escuelas y la participación que se tenía por parte de los líderes y de la gente que no era líder recordemos que en el 68 es un movimiento que se da dentro de lo que serían las bases más directivas pero que poco a poco va a tomar sus manos también a las bases obreras y a la gente que nada tiene que ver con el movimiento para poder involucrarte y que sí, nos encontramos en un punto en el que no teníamos voz con nuestro gobierno nuestro gobierno nos decía cómo teníamos que actuar 68 nos da esa voz hoy día nos hemos convertido en un pueblo que bueno, tenemos esa facilidad que tenemos que ocupar hoy día, como comentaba el compañero, de alguna manera nos encontramos en una situación difícil en nuestra ciudad Juárez, en todo lo que vivimos pero que solamente nos lleva a un solo punto tener que organizarnos, tener que ser personas que estamos conscientes de las cosas que vivimos y solamente a través de la organización es como vamos a poder llegar a puntos de la fuerza poder cumplir una mayor actividad es la segunda vez que veo la obra y esta vez me gustó más hay algo que me preocupa mucho de lo que está pasando y que podemos trasladarlo después de 41 años y es el problema de la militarización no estoy de acuerdo con el compañero de que hoy tenemos los espacios y que se puede hacer esto libremente no, esto tiene riesgos y hay que reconocerlos el trabajo que ustedes están haciendo de denunciar un problema como el del 68 en la circunstancia actual en que vivimos tiene riesgos en los últimos meses que hemos vivido una militarización despiadada, anticonstitucional con violación de las garantías individuales etcétera en esta ciudad han caído maestros de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez el profesor Gerardo González Guerrero el profesor Manuel Arroyo compañeros universitarios y la desaparición de nuestras compañeras las que conocemos y los que no conocemos que hay datos que no se han denunciado entonces este problema de la militarización y esta forma autoritaria de enfrentar el problema de la delincuencia combatiendo las causas pero no las consecuencias pues nos muestra un régimen que siguen las mismas después de 41 años que no ha cambiado nada y donde tenemos a los medios de comunicación masiva juzgando per se a todo aquel que delinque como narcotraficante en lo personal hace una semana ejecutaron el segundo primo ¿verdad? y en los medios de comunicación todos son narcotraficantes aquí todo el que delinque merece ser ejecutado en la calle llegamos a un grado de intensibilidad donde van miles de muertos y nosotros nos maravillamos perdón y nosotros ni nos inmutamos al contrario se ve cosas como ir al lado de un ejecutado y continuar como si no estuviera pasando nada en nuestra ciudad esto es muy grave muy grave porque activistas sociales están siendo ejecutados porque se nos habla de una guerra contra el narcotráfico donde evidentemente esto no existe no hay una guerra entre narcotraficantes no hay dos bandos combatiendo las calles tenemos ejecutados señores y esto no se nos informa a través de los medios masivos de comunicación la droga sigue fluyendo a los Estados Unidos y aquí a los únicos que están ejecutando son a los delincuentes de baja ralea aquí no mueren los empresarios narcotraficantes aquí no mueren los delincuentes políticos ni los corruptos aquí muere el pobre esto como bien lo han dicho investigadores de la UACJ es una guerra contra los pobres se está exterminando a los pobres hay una purga por parte del gobierno y esto es muy muy pero muy grave y hay que decirlo en estos tiempos en que la gente no habla hay que recordar las palabras de Gramsci lo único verdaderamente revolucionario es la verdad hay que hablar con la verdad allá afuera hay grupos paramilitares que están ejecutando en centros de rehabilitación hay grupos paramilitares que están extorsionando hay una PST que está ejecutando a luchadores sociales Armando Villarreal Marta Géninico Ochoa Manuel Arroyo el compañero LeBarón etcétera es muy pero muy grave lo que estamos viviendo y efectivamente coincido con el compañero con el señor que intervino anteriormente lo único que va a solucionar el problema que tenemos enfrente es la organización ciudadana si no nos organizamos ellos ya lo están haciendo con su campaña de amor por Juárez de que todo está muy lindo vamos a apoyar al gobierno es una campaña totalmente de propaganda neonazi tenemos un régimen neonazi organizándose en este país ultraderechista se están formando fachios en este país y se está implementando lo que ya se hizo en Colombia a partir del Plan Mérida quería hacer esta reflexión porque esto que estamos viendo representado aquí que lo vivimos y lo sentimos no ha cambiado y se está recrudeciendo en el contexto de una crisis global de gran envergadura que está haciendo que la olla de presión esté a punto de reventar y va a tronar en los próximos años el problema es que estamos organizados para enfrentar este problema muchas gracias de esta obra que es generar una reflexión de esta revisión de un pasado muy cercano 40 años un poco un solo y que tengamos esta capacidad de análisis y quiero decirlo porque lo digo en clase y ahorita un estudiante de mi clase que ella tomó la palabra y también recordar algunas frases del sentido del teatro y decirles que vamos a continuar la semana la gente el 14 y el 15 el 22 de octubre en el Teatro de la Nación porque como dijo Usigli un pueblo sin teatro es un pueblo sin verdad o teatro o nada o teatro o sin leche muchas gracias consignas las que nacen del alma de tu gente no con las que te dan a que consumas no te puedo mirar siempre engañado eligiendo a los que impusieron ellos mientras calman sus ansias de grandeza tú le eliges los yugos a tu cuello no te puedo querer siempre callado quiero irte maldecir y blasfemando acabar con la paz que te inventaron para impundirte miedo por el cambio que la rabia se torne lucha hermano defendiendo lo que hicieron tus manos